El horror es uno de los géneros más antiguos del séptimo arte, ya que desde los inicios de este, el ser humano se ha visto fascinado sintiendo la adrenalina que el género les puede ofrecer. El horror seguirá evolucionando con el tiempo, y mientras esto sucede, ¿cómo no darle su lugar al género sino que premiándolo? Macabro Fest, que es el festival en México más experimentado, el cual premia el cine de horror, trae a su cartelera películas muy prometedoras en su edición de este año 2021. Mi nombre es Rodrigo Salla Vedra, y hoy hablaremos de 5 largometrajes de este año que no te puedes perder. Dirigida por Ryan Glover, The Strings es una película de Canadá que nos cuenta la historia de una música, la cual, a finales de invierno, decide viajar a una cabaña remota para crear nuevo material. Pero se percatará de una presencia oscura, la cual estará ahí para atacarla. Visualmente atractiva, es una de las películas que debes de tener en cuenta. Número 4. El Hombre Búfalo. Dirigida por David Torres Lavanzad, El Hombre Búfalo es un largometraje experimental mexicano, que nos cuenta el cómo un periodista deja de escribir por ser amenazado. Regresando a cubrir su historia, pondrá su vida en riesgo. Tomando un tema real que se vive en México, es sin duda alguna una historia prometedora de esta edición de Macabro. Número 3. Murderberry Wind. Dirigida por Michael Lovan, Murderberry Wind nos cuenta la historia de tres amigos que crean un juego de mesa llamado Murderberry Wind, que piensan se convertirá en un éxito. Cuando su intento de conseguir fondos falle, un misterioso hombre les hará una oferta. Él publicará el juego con la condición de que él tendrá el crédito como creador y único dueño. Siendo terror con comedia, podemos esperar un buen rato de diversión. Número 2. Old Ways. Dirigida por Marcos Gabriel, Old Ways nos cuenta la historia de Cristina, una periodista de origen mexicano que viajará al hogar de sus antepasados en Veracruz para investigar un caso de brujería y sanación. Estando ahí, será secuestrada por un grupo local que la acusa de ser la encarnación del mismísimo diablo. Número 1. Aniela. Dirigida por Alan Phillips, Aniela nos cuenta la historia de Aniela y Oscar, los cuales son una pareja de asesinos en la Ciudad de México. Antes de su boda, descubren que una de sus víctimas ha sobrevivido a su ataque, lo que pone en peligro su relación y su libertad. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda estar al tanto de Macabro Fest, el cual inició este 19 de agosto. Mi nombre es Rodrigo Salla Vedra y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.